Frente a la denuncia hecha por Comunidad de la Vereda Planta Nueva en el corregimiento del centro, en donde señala la empresa con ICER de afectaciones a la comunidad por el trabajo que realizan, según la comunidad con lodos contaminados sin protocolos de seguridad, además de quejas por contratación. Acabaron con un humedal rellenándolo de toda esa porquería. ¿Para qué? Para ahorita que empiece la temporada de lluvia, empiece el agua a recoger todos esos residuos y se vayan por todos los caños hasta llegar al río a contaminar los peces, a contaminar el ganado, a contaminar los pollos. Nosotros vamos a tomar de esa agua contaminada. Los lodos del fracking están llegando a esta planta y los olores ya la comunidad no se los aguanta. Una problemática laboral. Había personas que estaban trabajando allí en esa planta sin contrato laboral y manifiestan algunas personas que trabajan allí, que hasta un venezolano se encontraba allí trabajando sin un contrato legal. Ecopetrol respondió por medio de un mensaje escrito que en el contrato establecido con dicha empresa realizó revisión a los aspectos laborales y aseguran que cumplen con requisitos como mano de obra local, pago de salarios y prestaciones sociales, así como entrega de dotación y elementos de protección de acuerdo a los requerimientos laborales. Frente a la contratación de mano de obra en lo que refiere a la mención de la comunidad con respecto al ciudadano venezolano que trabaja en la parte de vigilancia, Ecopetrol dice que el contratista cuenta con la autonomía administrativa de contratar al personal idóneo para el desarrollo de sus actividades. Además, asegura en su mensaje que verifica que el personal de dicha empresa cuenta con salarios y prestaciones al día. Según Ecopetrol, en su mensaje, Conicer es una empresa privada que cuenta con licencia ambiental aprobada por la Corporación Autónoma de Santander CAS para realizar dichas actividades de bioremediación y dicho seguimiento al cumplimiento de la licencia lo realiza la autoridad ambiental.